Acuerdo de revocar el acuerdo municipal número 2 del acta número 3 del 14 de mayo de 2024, en el cual se designó como alcaldesa municipal en funciones de licenciada Miriam del Carmen Granado Minero y designar como alcalde municipal en funciones a licenciado Amílcar Steven Eugenio Arias, cuarto regidor propietario interino, a partir de esta fecha. Y nombrar como nuevos refrendarios de cuentas corrientes en el banco hipotecario Agencia Aeropuerto del Tesorero Municipal, el licenciado Amílcar Steven Eugenio Arias y José Andrés Ventura Celedón. Así que voy a someter a votación la aprobación de este punto para poder nombrar como alcalde en funciones al licenciado Amílcar Steven Eugenio Arias, a partir de esta fecha. Levanten la mano los que están de acuerdo para su aprobación. Bien, con la votación de cuatro miembros propietarios de este Consejo Municipal de seis, se da por aprobado el presente acuerdo municipal. Gracias.